muy buenas a todos el vídeo de hoy se va a tratar de desmontar completamente el mp7 de gas de tokio marui para para hacerlo un mantenimiento y sobre todo para explicaros lo que en el último vídeo bueno en el último vídeo comenté del tema del problema del sleeping trigger y bueno y también revisar la leva del bolestop porque aunque aunque elige el nozzle pues todavía hay veces que no me hace el bolestop vale creo que estaba martillado me sigue me sigue trolleando el mp7 vale no tiene bolas hay veces que sí que no y como ya comenté no solamente interfiere el nozzle sino la la leva entonces lo voy a desmontar que así también le sirve a un colega que me dijo el otro día que no sabía cómo hacerlo y así lo vemos todo pues al turrón quito el cargador la quito la la culata vale que sale presionando este botón y este otro botón vale estos dos de aquí vale presionamos los dos hacia arriba y sale el siguiente punto hay que desmontar un tornillito chiquitito que tiene el selector de tiro vale poniéndolo en seguro para que salga vale voy a desmontarlo este vídeo vale no le voy a meter cortes para que se vea todo el proceso disculparme si se hace un poco largo pero así se ve perfectamente todo el proceso que es lo que es lo que en este caso nos interesa vale tornillo fuera vale perdón que le doy el móvil quito una vez que quito el tornillo la pieza del selector sale y como os he dicho estando en posición de seguro nos vamos al otro lado y esto debería de salir y si no sale pues me ayudo con el destornillador que lo que quiero es que se vea bueno lo de aquí vale y ya sale el selector de tiro selector de tiro quitado ahora la misma película con el con el burril vale tiene otro tornillo aquí pequeño que también hay que quitar vale está tondito con el móvil que la idea es que grabe esto bien vale lo mismo quitamos el selector este vale y por el otro lado presionamos y sale después tenemos que quitar el prisionero vale que para eso lo ideal es coger un botador vale este por ejemplo y como vemos que la parte lo he sacado por la parte moleteada pues lo hacemos al contrario vale porque este lado es el que está liso prisionero fuera vale quitamos el gatillo vale gatillo fuera aquí por ejemplo veis que parte del problema del sleeping trigger que yo solucioné fue con poniéndole aquí un pequeño calzo vale no se si se ve bien vale es una galga metálica esto tendrá 0,2 de espesor vale y pegada con los tites vale en el gatillo bien ya tengo eso quitado y bueno creo que no me queda nada más ahora bien lo que tengo que hacer es quitar los pasadores que de hecho este se me partió y lo sustituí por uno de por un torneo de acero vale con con sus correspondientes rebajas aquí en medio para que siga funcionando el tope del original quito el otro pasador vale y ahora tiro y saco todo el conjunto que a ver ya pasa que era lío saco este conjunto saco esto saco esto evidentemente como ya lo tengo todo quitado también sale el chasis vale ya del mp7 toda esta carcasa entera me olvido ya esto no sirve para nada ahora mismo evidentemente y con lo que nos interesa vale enseñándolos un poco más lo que es las tripas tenemos como os he explicado lo que es el carro con el nozzle que aquí vale lo marco con el con el botador este es el rebaje que le hice vale para el tema de de la parada del volstop vale esto es la guía del carro que va aquí y esto iría así enganchado vale importante cuando lo metamos que la palanca de carga enganche aquí vale y estando así plas todo para dentro vale entonces esto lo dejo aquí simplemente porque tampoco me va a servir para el caso y ahora vamos al turrón vale voy a intentar acercar un poquito el móvil vale cosas que tenemos que tener en cuenta del chasis vale lo primero que nos vamos a encontrar es con la con la barra plateada con esta famosa barra que es la que provoca inicialmente el sleeping trigger vale el gatillo dormilón ese gatillo que pulsamos cuando tenemos la réplica cargada y que no funciona y que bueno quitamos la barra que simplemente lo único que tenemos que tener en cuenta es cuidado con este muelle que este muelle tiende a saltar vale pero que simplemente esta barra con pulsarla hacia afuera ya sale ok y teniendo en cuenta este muelle que nos salte a ver lo primero que tenemos que tener en cuenta porque es un fallo del mp7 de diseño es que esta barra tiende a combarse hacia afuera esta barra tiene que tener las puntas vale las puntas rectas o mirando hacia abajo más bien vale porque la idea es que esto entre adentro las puntas entren adentro para que actúen correctamente el mecanismo si están hacia afuera tenemos un problema entonces si nos lo encontramos que no está recto ¿qué hacemos? pues con los dedos aquí y aquí pues empujamos hacia adentro y doblamos un poco la barra vale lo hacemos progresivamente no damos un golpe en seco vale que no la podemos vamos no sé si se llegara a partir pero vamos esta barra es un poco endeble entonces parte parte del del problema solucionado del del slip and trigger que de hecho ahora mismo me estoy escamando un poco y ahora miraré porque si mal no recuerdo aquí en la parte de atrás vale que es donde actúa en el sear del gatillo vale en el conjunto del mecanismo del gatillo vale en esta parte de aquí aquí puse un termorretractil vale que si si mal no recuerdo puse y si lo puse pues ahora cuando desmonte veré donde donde ha acabado vale y nada y en la parte frontal pues nada más entonces quito la la barra esto si queréis lo quitamos también vale que esto es lo que se encarga de la posición semi auto y ahora mismo pues a quitar tornillos vale vamos a quitar los tornillos como esto es quitar tornillos vale o sea este 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 y este y no hay nada más que hacer vale voy a pausar el vídeo para no hacerlo muy largo quito todos los tornillos y ahora sigo grabando vale abro el chasis aquí hay un muelle espero que se quede ahí vale no nos tiene que preocupar y ahora esto sale tal cual vale no tiene más historia a la hora de colocarlo esto si que es verdad en que como el muelle digamos vence pues al colocarlo lo echamos un poquito para atrás lo colocamos en su sitio y soltamos el muelle y ya se queda ahí vale esto lo quitaríamos y ahora tenemos esta parte de aquí donde está todo todo el mejume del mp7 vale todos los mecanismos y demás vale más cositas con el tema del sleeping trigger vale inicialmente hubo un compañero guiri vale que el chaval enumeraba todos los problemas del mp7 donde por lo menos por lo que yo interpreté decía que este muelle de aquí vale era era muy duro era muy duro y había que colocar un muelle más blando vale porque este aguantando esto vale este es el que hace el reset y como que a la barra no tenía fuerza vale porque para que lo entendáis la barra entra justo aquí vale y la barra tira de este mecanismo vale entonces que este muelle era tal en el mp7 de un compañero que dio problemas yo cambié el muelle y esto seguía sin funcionar vale entonces ya que a lo mejor depende de cada mp7 vale yo lo comento para que lo tengáis en cuenta por si vais paso a paso y os sigue dando problemas pues oye es un punto a revisar vale y luego lo que es el lo que es digamos el perno del hammer también por lo visto coge que esto fue otro compañero el que lo el que digamos el que lo vio a ver si no la lío espérate tacatán vale eh activando estos mecanismos pues que esto tenía una holgura de cojones vale que aunque la mía la tiene no me ha dado problema por ahí vale enseño un poco por si en algún momento la liáis parda y y tenéis que montarlo pues que veáis como es vale de todas maneras yo creo que lo voy a terminar desmontando porque voy a retocar esta palanquita vale la voy a retocar entonces eh mecanismo vale que esto tenía holgura y le puso vamos fue en este caso fue el compañero Fly el que me lo comentó y que si lo ve pues es un saludito churra entonces eh esto él le cambió el pasado le puso uno más ancho para quitarle esta holgura y ya está a mí ahora mismo ya te digo que que el tema del Slip and Trigger se me solucionó y y ya os digo estando el MP7 nuevo porque tiene muy pocas partidas con ella habré jugado cuatro o cinco veces no más ya tenía el problema este del Slip and Trigger y ya os digo que mi problema fue el por lo que veo si el Temo Retracting no lo encuentro y sigue funcionando el tema del gatillo pues el problema se solucionó con una carga de 0.2 aquí puesta en el gatillo para que veáis una galga de 0.2 es el problema del Slip and Trigger con esto que os quiero decir que el MP7 viene tan ajustado que cualquier décima eh ya importa vale entonces voy a seguir desmontando porque quiero desmontar esta barrita entonces ¿qué hay que hacer para esto? pues eh desmontamos lo que voy a hacer es darle la vuelta vale porque para desmontar esta barra que esa barra no sale en ningún vídeo que yo haya visto lo que hay que hacer es desmontar el conjunto de del gatillo vale o sea todo tema de Hammer y demás vale ya se ha soltado esto vale con lo cual esto me lo tengo quitado este bloque vale os lo enseño por lo mismo por si en algún momento se os suelta alguna pieza vale esto va así de esta manera para que no no se lie parda esto ya aprovecharé lo limpiaré todo vale lo dejo por aquí y ya esto me queda super limpio vale y lo único que me queda es quitar este tornillito este tornillito de aquí vale que es el del eje de la leva vale vale bueno esto tiene aquí un muelle que viene bien quitarlo un momentito que voy a coger ahí donde está que no te veo una punta fina que tengo del destornillador y se marchó bueno espero que no haya saltado mucho el muelle porque acabo de perderlo de vista vale ahora lo buscaré y nada quitando eso pues esto debería a ver si es que es que esto hace tiempo ya que no lo desmonto vale aquí me queda otro tornillo joder ahora voy y le cambio la punta vale con el imán ha salido o sea ya he encontrado el muelle vale no hay no hay problema con esto como el destornillador este está imantado pues se había quedado ahí vale y una vez que se quita este destornillador vale ya la barra esta sale sin problema vale que a mi lo que me había pasado la última vez que intenté desmontar esta barra es que como no quité el conjunto del gatillo pues por nada y menos chocaba y cuando lo intentaba sacar y girar pues no había manera y la verdad es que eso ya os digo no he visto ningún vídeo que lo enseñe vale entonces como ya veis llevo 17 minutos y ya tengo todo el mp7 desmontado vale pero es que no no me queda nada si queréis desmonto esto también yo que sé por pues yo que sé por enseñaros los no lo voy a desmontar también que por qué no pues voy a echar esto para el lado y ahora y ahora me liaré con todo el mp7 y espero que después como se suele decir no me falte ningún tornillo vamos allá vamos a ver vamos a coger esta punta vale para el sistema de hub yo en este caso lo que mejor o sea lo que he probado que tampoco es que haya hecho muchas configuraciones porque también lo que los compañeros más o menos todos iban dando el mismo feedback y demás goma modify marrón que parece que es la goma estrella vale es la goma que siempre va bien y y ya está o sea y el nube yo en este caso tengo hecho uno custom vale pero porque se lo dejé a un compañero para que me hiciera para los chicos de R con extreme para que me hicieran un R hop y después bueno haciendo pruebas y tal pues al final lo revertí y y ya os digo y como el nube lo modificaron y tal pues tengo uno digamos custom pero no es necesario y con el nube de serie va bien vale entonces ya que le quita todo eso se ha quitado los tornillitos que tiene y demás esto sin menos recuerdo se quedaba aquí un poquito pillado el móvil que le da una hostia sin querer me estoy quedando ahora mismo un poco pillado porque no sé esto espérate yo creo que esto no tenía nada más aunque debería de salir si no salga ahí está vale lo único que le pasa es que estaba pillado entonces camarita que te crió vale el nube que es este vale y lo tengo aquí con un calcito con lo cual vale tengo el nube de serie yo pensé ya ni me acuerdo ni de lo que tengo tengo el nube de serie pero con un calzo aquí porque lo que tenía rebajado ahora me acuerdo porque lo que tenía rebajado era la leva la leva esta parte de aquí la tengo rebaja vale entonces quito esto quito esto nada los dos tornillos que habéis visto y y aquí tengo yo mi mi cañoncito con la con la goma modificada vale entonces que yo 20 minutos 20 minutos prácticamente de vídeo yo creo que más o menos se ha visto todo y y nada un saludito y espero haber ayudado a desmontar el mp7 prácticamente entero vale un saludo un saludo un saludo Gracias.